Cuando él tiene el arma en la mano, el rifle, que vas a dar por el rifle, pasó a... Comienza a temblar y me dice, ¿Quién es ese hombre que está al lado tuyo? Tan grande y tiene esa alma tan extraña y tan rara. Cuando el tipo me dijo esa palabra, yo hice así, miré para mí, que la yo no vi nada. Y me decía, llegó otro hombre, está al lado tuyo. ¿Quiénes son ellos? Esos tipos sí son grandes. ¿Por qué sus almas son como de fuego y parecen un rifle? ¿Qué tipo de arma de fuego es esa? Y comenzaron a temblar. Yo volví, miré para el lado, yo no vi nada. Y él me insistía con que había alguien al lado mío, había gente conmigo. Y yo no veía nada, hasta que de repente me puse la mano en el hombro derecho. Y cuando me tocaron el hombro derecho, era un ángel de parte de Dios y me estaba diciendo, Miguel, predica como tú quieras que estamos aquí en el caserío en llorarse contigo. Escuché la voz de Dios que me dijo, Miguel, yo vengo entrando por la puerta del caserío. Y le dije a los muchachos, si ustedes creen que esos son grandes, esos no son grandes. El grande viene entrando por la puerta del caserío y se llama Jesucristo. Rey de reyes, señores, señores. Lo que pasa es que a veces la gente en la iglesia se les olvida que hay un Dios pastor que pelea por nosotros. Que hay un Dios que no necesita que tú lo defiendas, sino que Él te defiende a ti que eres su hijo. Estaba ministrando en un país de Latinoamérica, bueno, en México. Fuimos a un evento del año 2018. Y recuerdo que la primera noche fue gloriosa. Estaba la tarima instalada. Las luces del escenario preparado en el campo de fútbol de jugar al zócalo. Niño, estoy con Leynel ministrando y el Espíritu Santo, ojalá el pastor Ebelio y sus hijos estuvieran presentes, aunque sea viendo en la radio. Yo puedo testificar esto, secundar lo que estamos hablando. Cuando estoy ministrando, pastor, la primera noche ponen la tarima. Fue bastante personas. Comenzó a llover y estaba lloviendo más arriba de la tarima que afuera, donde estaba la gente. El micrófono me daba corriente. Y había tantas personas, pero había tanta necesidad de Dios. México es un país muy bonito. Donde la gente, uno de los lugares me dio un milagro más fuerte es en México. Tengo que reconocerlo. Y hay amientos terribles. Y me llamó mucho la atención, porque cuando el Espíritu de Dios comenzó a fluir, al día siguiente, yo le digo al pastor, bueno, vamos a prepararnos. Mañana es el último día, doy la conferencia en la tarde, en la noche ministramos. Y esa segunda noche, no, perdón, eran tres noches. La segunda noche, oramos por un joven, eso está en YouTube incluso. Y el joven, cuando estamos orando por los milagros para que Dios los sane, de repente el Espíritu Santo descendió. Y tú sabes, cuando la presencia de Dios desciende sobre un lugar, todo cambia. Y había un joven que le pregunto, ¿cuál es tu nombre? Y me dice, me llamo Juan Carlos. Y yo bromeando le digo, tu nombre nunca se me va a olvidar, porque tengo varios amigos con ese nombre. Y creo que tenía dos años, era en la silla de ruedas, algo así. Y le digo, levántate en el nombre de Jesús. El muchacho suelta la silla de ruedas y comienza a caminar. Una niña soldamuda comienza a hablar y comienza a oír. El último día del evento estoy predicando, donde yo doy el testimonio cuando lo perdí todo. La gente no se imagina qué pasó el día de ese testimonio, que tiene tres millones y pico de reproducciones en YouTube. Ese día, Pastor Leonardo, yo estoy predicando. Yo siento a Dios hablando de esto, mano fuerte y la atmósfera bonita de parte del Espíritu Santo. Hay muchos milagros que van a pasar en este lugar, el día de hoy en la radio. No sé si la secretaria se fue, pero yo creo que va a necesitar el teléfono del ministerio. Y sucedió que ese día, cuando estoy dando el testimonio de cuando lo perdí todo, creo que Gedalías lo tiene guardado todavía eso por ahí. Yo estoy en la tarima, estamos en Ojos de Agua en Tijuana, en México. Y en la tarima escucho que Dios me dice, Miguel, en la plaza acá donde estás predicando, a tu mano izquierda, se va a armar una balacera y ahí le van a quitar la vida a un hombre. Y me dice, pero aquí hay un hombre, oye lo que me dice Dios, aquí hay un hombre que trabaja para una organización criminal y su organización le está pidiendo que le quite la vida a su papá, a su mamá y a sus hermanos. Dile que no le quite la vida a ellos porque yo quiero tratar con él y quiero transformarlo y quiero libertarlo y quiero cambiarlo. Cuando yo solté esa palabra arriba de la tarima, el pueblo se puso tenso, pero de repente yo veo un hombre que viene caminando de frente hacia mí y cuando me quedo observando al hombre, el señor me dice, es un sicario, te van a matar. Veo otro que viene a mi mano derecha y el tipo viene como con un blazer puesto. Estamos hablando en Tijuana, creo que eso fue en el mes de octubre que yo hice esa campaña, o noviembre, en Tijuana, ojo de agua en México, 2018. Escuche esto, pastor. Y estoy ministrando y el Espíritu de Dios se está manifestando y se está moviendo. Pero ¿qué pasa? Cuando el tipo se viene acercándose a la tarima, él viene con esos blazers que se usan aquí cuando está lloviendo y yo estoy encima de la tarima ministrando. Y una señora se acerca a la tarima y toma un celular y dice, yo traté de tomarle una foto a usted con el celular en la mano y me dice, pero mire lo que aparece en la foto. Cuando ella va a ponerme el celular que me enseña la foto, aparece una paloma blanca gigante arriba de mí. Yo estoy ministrando todavía lo que estoy viendo la foto delante de la multitud. Bueno, ahí está el video cuando los pelitos, toda esa gente estuvo ahí presente. Y ese día cuando estoy administrando, yo le digo a Leiner, Leiner, avanza, recoge en inglés, le hablé incluso. Ahí está el video, creo que por ahí tiene que estar guardado, que esa parte no la subimos. Le digo, recoge las cámaras, recoge todo, que Dios me habló. Cuando yo entregue el micrófono, nos vamos. Escuche esto. Yo tomo el micrófono, estoy ministrando, entrego el micrófono. Cuando voy a bajarme de la tarima, me encuentro una señora que tiene un tumor de cáncer en el seno. Parecía una pelota de baloncesto. Bastó el grandísimo el tumor del cáncer. Y me dio mucha lástima porque la gente comenzó a correr desesperada para arriba de la tarima. Y cuando voy a bajar de la escalera, de la escalera, perdón, en la tarima, la mujer me agarra la mano y me dice, por favor, yo necesito que Dios me sane. Usted no se puede ir sin orar por mí. Y aquella señora tenía ese seno así con el tumor bien grande. Y ella misma me toma la mano y se la pone en el seno. Yo le digo, no, ¿qué usted hace? O sea, como por ética ministerial, eso no está correcto. Para mi sorpresa, cuando ella toma la mano y se la pone, el tumor le desaparece en el seno. Desaparece la pelota. Yo agarro y le digo inmediatamente a Leiner, vámonos. Pero Dios es un Dios de estrategia. Mira cómo Dios guarda a uno. Le digo, llévame a la casa del pastor. Cuando llegamos a la casa del pastor, le digo a los hijos del pastor y a unos jóvenes, usted fue el que me trajo acá. Usted te ha supuesto llevarme al aeropuerto, sí. Le dije, no, pues usted no me va a llevar. Se van a subir dos personas en la parte de atrás en este carro. Usted venga conmigo. Usted se va en otro carro conmigo y nos vamos por la sierra. No por el camino que no íbamos a ir. Y de esa forma llegamos, cruzamos a California. Y eran casi las 3 de la mañana. Y pudimos salir con vida de ese evento. Por el simple hecho de que Dios reveló que alguien iba a cometer un error y iba a salir en los periódicos. Luego regreso en el 2019 y el pastor me testifica que le quitaron la vida, lamentablemente, a la persona tal y como Dios me lo reveló en la plaza. Antes de eso, volví a otro país de Latinoamérica. Estoy predicando a un auditorio. Hay aproximadamente unas 5.000 personas en el lugar. Ando con uno de mis escuderos y estamos allá administrando. Mientras estoy predicando, estoy hablando de que el dueño de ese país y el dueño de esa ciudad se llama Jesucristo. O una organización criminal también, porque yo no sé qué es lo que pasa con eso, conmigo, está en el lugar y me escuchan que estoy hablando de esa forma de que Jesucristo es el dueño de esa ciudad, que no hay nadie como Dios que es quien hace los milagros. Al otro día llegan unos hombres vestidos de policía, están en el evento, en la actividad. Yo estoy predicando. Experiencia que he tenido con Dios ministrando afuera para que ustedes dan lo que es el valor del ministerio y el riesgo que se corre un ministro cuando sale a predicar. Al otro día yo estoy predicando en la calle normal, perdón, en el evento normal. Y cuando estoy ministrando dentro del auditorio, yo termino el evento. Son aproximadamente las nueve y pico de la noche. Y ese día me han mandado un mensaje para que nos cuidáramos, porque le van a quitar la vida a las personas después de la nueve noche que estuvieran en la calle porque había guerras entre dos organizaciones criminales. Sucede que yo estoy ministrando normal en mi auditorio. Yo termino el evento como a las nueve y pico. Veo que dan las diez de la noche. Nadie me quiere dejar salir del auditorio. Yo estoy en mi auditorio fluyendo en el espíritu lo que Dios me está dejando saber. Cuando ya yo termino, veo que paso una hora y pico y nadie me deja salir. Todo el mundo se queda atrancado. Yo le dije así mismo al varón de Dios que no llevo uno de ellos. Le dije, mira, yo tengo que salir de acá. Yo no puedo seguir acá, le digo. Yo tengo demasiado tiempo aquí adentro ministrando. Le dije, y no es correcto que yo tenga tanto tiempo acá y yo no me pueda ir. Pues yo me moví. Por mi propia cuenta salí afuera. Cuando estoy fuera del auditorio se va un señor de un vehículo con los eslogan de la policía. Decía policía municipal. Nunca se me va a olvidar el rostro de aquel hombre, un hombre bien áspero, o sea, robusto, alto y se me acerca y me dice, súbase a la roca. Yo lo miro y le digo, pues, vamos para encima. Yo a la policía me subo a mi vehículo tranquilo. Cuando yo me, cuando estoy subido en el vehículo, cuando estoy subido en el vehículo con ellos adentro, hay uno que está adentro esperándome y yo entro y me siento y se sienta otro y otro y estamos dos, cuatro personas montadas en el asiento de atrás, una camioneta de doble cabina. Dios mío. Cuatro personas y dos alante. Cuando estoy sentado atrás, el tipo me dice a mí, ¿por qué usted está diciendo de que el dueño de esta ciudad y de este estado aquí se llama Jesucristo? Yo le dije, pero yo predico un Cristo vivo y de poder porque Jesucristo es el dueño del mundo entero. Él es el dueño. Amén. Todo le pertenece a él. Una cosa es que él no gobierne todos los territorios porque hay lugares donde Jesús no gobierna. Esto suena fuerte, pero es una realidad. No gobierna porque hay una potestad demoníaca y el ser humano no le ha dado la oportunidad para que él gobierne. Claro. ¿Me voy a entender? Entonces, cuando yo le digo esto al tipo, el tipo es lo primero que me dice a mí, ¿tú sabes quiénes somos nosotros? Y yo le digo, no. Y me dice, nosotros somos organización fulana de tal. Yo la miro. La miro así. Y le digo, ah, qué bien. Yo me estoy haciendo el loco porque ellos son un niño y estoy hablando. ¿Quiénes son? Hay que hacerse el loco. No hay que hacerse, si no soy sabio, prácticamente quizás no estuviera acá con ustedes. Y ese día, él vuelve y me pregunta, entonces tú dices que Jesucristo es el dueño. Digo, claro que Jesucristo es el dueño de esto. Y el que está delante con un rifle en la mano, con un arma larga en la mano, le dice a él, vamos a matarlo. ¿Qué? Sí, vamos a matarlo. Lo que pasa es, por eso yo le digo a ustedes que quieren ser predicadores, que hay que tener los pantalones bien puestos y saber a dónde Dios te manda. Claro. Y cuando el tipo dijo, vamos a matarlo, yo me le eché a reír, a matarme. Normal, porque ya yo había pasado por una experiencia bien fuerte en otro lugar, en Puerto Rico, que la voy a decir después de esta, en Lloren Torres. Y cuando estoy allí, que el tipo dice, vamos a matarlo, yo lo miro y me río a matar, ¿quién tú vas? Y el tipo me alza la voz, yo le dije, a mí no me alza la voz, tú no tienes que alzarme la voz a mí. Y el que estaba al lado mío me dice, ah, pues entonces usted bien, como que si yo era bravo, y yo le dije que nadie tiene que alzarme la voz a mí aquí, ¿por qué me van a alzar la voz? No, que nosotros somos afuera, me lloré, yo soy el pastor Miguel, yo le sirvo a Dios. Literal, yo le sirvo a Dios también. Y si mi Cristo es el dueño de esta ciudad, y uno, no se me olvida, uno lo que estaba afuera, eso decía el cristal, le dijo, listo, o sea, que ya está más ready para llevarme, quitarme la vida. Y en el momento que el tipo dijo eso, yo me quedo mirando al lugar teniente, que es la persona que está a cargo de esa organización criminal, en ese estado, en ese país, en esa ciudad. Y lo observo y lo miro, y le digo, pero si tú eres tan bravo como tú dices, ¿por qué tú tienes escondida a tu esposa Marisol, y a tus tres hijas, en tal ciudad? Dios mío. Cuando yo le dije eso, él le dijo a los hombres, ságanse todos de la roca, déjenme solo con él. Déjenme solo con él. Y cuando se quedó conmigo sola, me dijo, ¿quién tú eres? ¿Tú eres brujo? ¿Qué es lo que tú eres? Yo le dije, yo no soy brujo. Yo le sirvo a un Cristo vivo y de poder. My God. Y le dije, quiero orar por ti. Y el tipo me dijo, ora por mí. Ese día, oro por él. Cuando me voy a salir del vehículo, al tipo que vio que me mataran, que está en el asiento de adelante, él le dice, tú tienes una feria. Yo pienso, una feria, pero en Dominicana una feria, es cuando se da comida en los barrios. Claro, como un evento. Un evento de un compartir. Claro. Y yo, ¿cómo ha sido una feria? Y le dice, dinero. Y me regaló 15 mil pesos de su país. Que es bastante dinero, créeme. Para que yo me desayunara y cenara. O sea, que cenara en la noche, terminando el evento, ahí me fuera, y desayunara en la mañana. Y le dijo a los hombres que estaban con él, mañana tienen que venir a cuidar a ese tipo aquí. La próxima actividad. Dios mío. O sea, la gente a veces no se imagina el riesgo que nos corremos cuando salimos a predicar. Que no sabemos si vamos a volver a ver nuestra familia. Porque no lo sabemos. Yo estoy en Llorentorra, en Puerto Rico, predicando. Recuerdo me llevaron para el Día Nacional de la Oración en Puerto Rico. Bendigo la vida a esos hermanos que confiaron en nuestro ministerio, me dieron ese privilegio de orar por esta hermosa nación a la cual amo tanto. Y cuando estoy esa mañana ministrando el ayuno nacional, que se hace perdón por Puerto Rico, estamos fluyendo en Dios. Y ese día, ya se aproximaba el tiempo de que teníamos que ir a predicar a un lugar, que es una comunidad, que se llama Llorent, donde hay mucha gente buena. A mí me encanta ir a los lugares así, porque me siento como que estoy en mi barrio, en Santo Domingo. Yo recuerdo que cuando a mí me invitaron para esta actividad, el concilio que me invitó, yo le dije, yo voy con una sola condición. Con la condición de que a mí, le dije yo, no me lleven a predicar a iglesias, pastor. Le dije, yo voy con la condición de que me lleven a los lugares donde nadie quiera entrar a predicar, y me lleven donde estén los adictos a la droga. Así mismo se lo pedí. La prostituta, nadie quiera meterse, metan a mí a ir a predicar. Estoy fluyendo. Lamentablemente, días anteriores, como dos días antes del evento, le quitan la vida a una niña de 13 años de edad. La matan en el caserío. Le quitan la vida a un joven y a un bebé de meses. Lo habían herido de balas. Yo estoy predicando en la tarima. Hay un bloque que se llama, el que es de Puerto Rico y me está viendo, me va a entender y sabe lo que es. Hablo de un bloque que se llama Calle 4. Y hay otro bloque. Y yo estoy predicando entre los muchachos, pero yo veo que lo que divide las calles es una esquinita, o sea, como una placita pequeñita, pero ahí estábamos todos nosotros, los hermanos congregados, adorando a Dios. Cuando pasaba un vehículo, una motora, la gente agarraba la silla como que quería salir corriendo. Yo estoy predicando bajo el tema, la niña no está muerta, tan solo duerme. El mismo día que entierran la bebé. Oh, adolescente. Escucha esto. Cuando estoy ministrando, estoy fluyendo en el espíritu muy fuerte, pero escucho a Dios que me dice, ¿qué te pasa, Miguel? Digo, yo, ¿cómo que me pasa? Estoy predicando. Tú no estás predicando. Predica bien. Yo le dije a Dios, ¿cómo que predique bien? Pues yo estoy predicando bien. No, 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 no. Predícale en su lenguaje. Que le predique en su lenguaje. Yo estoy predicando normal, señor. O sea, mi mensaje está siendo bueno. No, no, predícale en su lenguaje. Que ellos te puedan entender para que te presten atención. Dije, ah, pues ya yo entendí. Se me metió el guero por dentro. El tiguerón de la calle. Un pastor con delincuencia predicando a la delincuente. Porque eso es lo que sucede con la gente que a veces ve este programa o el contenido que subimos. Porque no saben que nosotros queremos alcanzar a aquellas personas que ellos no se atreven a querer predicarle. Porque tienen indiferencia de sociedades. Entonces Dios me dijo, tú estás predicando mal. Predícale en su lenguaje. Acuérdate donde yo te saqué. Porque yo estaba predicando con mucha altura. Etiqueta y protocolo. Etiqueta y protocolo. Muy fino, todo yo, muy rubio, oscuro a su lado. Y Dios me dijo, estás predicando mal. Predícale en su lenguaje. Comencé a predicar. Es de instrumental, mental, Comencé a ministrar. Me quité la, saqué la camisa por fuera. Me la remangué para arriba. Y dije, vamos a fluir en Dios. Veo un tipo en una esquina, un moreno bien alto. Medía como unos 6'4", 6'5 de altura. Yo mido 5'9. Y ese tipo mide como 6'5", 6'4. Y lo veo solo en una esquina. Cuando lo veo a él solo, el señor me dice, ve donde él está y dile a él que yo quiero tratar con él. Me le acerco y le digo, negro, Cristo te ama. Con el micrófono, me lo engancho atrás. ¿Sabes que nosotros latinos lo damos con señas de mano? Claro. Pues yo no sabía que ese muchacho era que estaba corriendo uno de los puntos dentro del cancerío. Como dicen en PR, el bichote del cancerío era él. En ese lado, en la esquina donde él pertenecía, perdón. ¿Qué es el bichote del arco? La persona que controla el punto. Claro. Es como el más grande. El más grande. El fuerte. Entiendo. Cuando yo veo al tipo, yo me le acerco, estoy hablando con él, el tipo alto, y le estoy diciendo, mira papito, Cristo te ama. Dios quiere transformar tu vida. El hombre baja la cabeza y le digo, ¿tú sabes qué es lo más fuerte de esto? Que tú tocabas el piano para Dios cuando tú eras un adolescente que tú eras un niño. Él baja la cabeza y de repente, yo me miro el pecho y cuando yo me estoy mirando, ¿qué hago así para abajo? Yo me veo puntos rojos así en el pecho. Que me tienen apuntado con puntos rojos en el pecho. Yo hice así, me iba para arriba y me eché a reír. Seguí hablando con él. Veo unos jóvenes que se acercan y entre ellos venían unos gemelos y vienen con los R15 y el AK en la mano. Eso no es un cuento. El que vive en los barrios de mi país, en República Dominicana, y el que vive en Puerto Rico y sabe cómo son las cosas allí, sabe que no estoy mintiendo. Usted no puede entrar allá ni siquiera de que con los gritarios oscuros subió para arriba porque los muchachos se cuidan unos con otros por las cosas que han sucedido. pero el amor de Dios es inmenso para con ellos porque así como Dios me cambió a mí, lo cambia a ellos también. Claro. Y los dos gemelos vienen con las almas en las manos, viene un chamaco con ellos caminando, vienen todos por encima de mí y cuando se están acercando donde yo estoy yo le digo al tipo yo lo que te voy a decir, yo le estoy mirando que vienen por donde yo estoy, le digo tu mejor amigo se llama Eury Soto, te va a matar y se va a quedar con tus hijos y con tu mujer. Me dice, ah Chopay, pero como tú conoces a Eury, si a Eury aquí nadie lo conoce por su verdadero nombre. Esa fue la palabra de él. Le dije, te dije que Cristo te ama, él te va a matar y se va a quedar con tu esposa y con tus hijos. Me dijo, no, eso no es posible. Digo, claro que sí. Cuando se me están acercando ellos que están cerca de mí, el tipo se me para en la cara y me dice, ¿qué es lo que le pasa? Te canto él. Ya tú sabes la palabrota que me dijo, el hijo de la cabra. Y yo me quedo mirándolo y le digo, ¿qué pasó? Cristo te ama y sigo hablando con él. Uno de los gemelos me pone las puntas del rifo aquí atrás, el cuello aquí arriba, aquí encima y lo que le dice a él es, vamos a matarlo, vamos a borrarle la cara, voy. Yo agarré el arma así con la mano, me le volteé y le dice así para abajo y le dije, yo tenía una morena allá en casa, una nueve y también un tres cincuenta y siete. El otro gemelo está al frente mío apuntándome con el arma y yo me tiene rodeado seis jóvenes mal que está ahí y están ahí todos conmigo y yo le digo a él, si a ti te sale una bala de ese rifle, yo niego mi fe. Inténtalo. porque hay gente que son hombres y mujeres que son mujeres para ser malcriados en su casa y en las iglesias, pero no para llevar el evangelio con autoridad y usar la autoridad que Dios le ha dado. Cuando yo le digo eso al tipo, el otro que está ahí, que es el mejor amigo del muchacho, dice, ¿Este quiere que yo le dé una carna también por la cara y que le borre la cara aquí mismo? Y yo le dije, dale, dalo. Y le dije, dalo, Eury. ¿Cómo tú sabes mi nombre? Ah, ¿cómo yo sé tu nombre? Porque tus padres, que son pastores en Río Pierda, son los que están orando por ti para que tú te salves. Dios mío, cuando él vio que Dios me reveló el nombre de él y dónde vivían sus padres, él se puso nervioso y el gemelo que está al frente mío me gritó, ¿por qué tú le gritas hacia él? Y el otro se me puso de frente con el alma para entrarme a tiro. Me querían entrar a tiro. El que Dios le habla primero está llorando. Eury está asustado, nervioso, porque está viendo el poder de Dios y uno de los gemelos está diciendo que me entren a tiro a mí. Porque yo le estaba haciendo gestos de mano y que a mí había que hacer un ejemplo conmigo ahí. Cuando él tiene el alma en la mano, el rifle, que va a jalar por el rifle para su lado, comienza a temblar y me dice ¿quién es ese hombre que está al lado tuyo? Tan grande y tiene esa alma tan extraña y tan rara. Cuando el tipo me dijo esa palabra y me dice que tiene esa alma tan rara, yo hice así, miré para mi izquierda, yo no vi nada. Y me decía llegó otro hombre está al lado tuyo. ¿Quiénes son ellos? Esos tipos sí son grandes. ¿Por qué sus armas son como de fuego y parecen un rifle? ¿Qué tipo de arma de fuego es esa? Y comenzaron a temblar. Yo volví, miré para el lado, yo no vi nada. Y él me insistía con que había alguien al lado mío, había gente conmigo y yo no veía nada. hasta que de repente me pusieron la mano en el hombro derecho y cuando me tocaron el hombro derecho, era un ángel de parte de Dios y me estaba diciendo, Miguel, predica como tú quieras que estamos aquí en el caserío en llorín contigo. Cuando Dios me dijo esa palabra que vi que el ángel me tocó el hombro, yo lo miré a él porque cuando él me hablaba que yo miraba, yo lo que me preguntaba es qué clase de droga fue la que este tipo se metió que está viendo cosas raras. Yo entendía que el tipo estaba en drogado, estaba arrebatado. Y era que yo no sabía que los ángeles de Dios estaban conmigo en el caserío. Y cuando el tipo comenzó a hablarme de eso y el ángel me tocaba el hombro y me decía, predica como tú quieras que estamos contigo en llorín. Escuché la voz de Dios y me dijo, Miguel, yo vengo entrando por la puerta del caserío. Y le dije a los muchachos, si ustedes creen que esos son grandes, esos no son grandes. El grande viene entrando por la puerta del caserío y se llama Jesucristo. Reyes, reyes, señores, señores. Lo que pasa es que a veces la gente en las iglesias se les olvida que hay un Dios pastor que pelea por nosotros. Que hay un Dios que no necesita que tú lo defiendas, sino que él te defiende a ti que eres su hijo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Espíritu de Dios. ¡Guau! ¡Ay, Dios mío! Cuando Dios me habló de eso, yo comencé a llorar y a darle gracias al Señor. Yo siento la presencia de Dios en este momento en esta cabina. Y yo sentí que el Espíritu de Dios estaba conmigo en el caserío. Nos ganamos en esos días más de 600 vidas para Cristo en Puerto Rico. Gloria a Dios. Y lo más fuerte no es eso. Lo más fuerte es que el joven que Dios le dio el mensaje primero, cuando vio lo que estaba pasando, le preguntó al otro muchacho que se llamaba Eury. Eury, ¿cómo le llaman a la gente que andan caminando atrás de los predicadores? Y él le dijo le llaman a mujeres. Y el muchacho le dijo Eury, dirá a los muchachos que agarren las armas y vamos a ser los mujeres del predicador esta noche. Métase donde usted quiera que a usted nadie le va a poner la mano en el caserío. Por eso yo creo que Dios tiene planes de excelencia con Latinoamérica, con Puerto Rico, con Dominicana. Porque hay padres que están orando por esos muchachos que están perdidos en un punto de droga para una sociedad, pero que son pastores para una madre y un padre que le ha creído a Dios. Yo creo en que Dios transforma y restaura a la prostituta. Yo creo en que Dios liberta a la adicto a las rojas. Yo creo en que Dios cambia al hijo reverde. Porque cuando alguien ora y clama a Dios, las cosas cambian. Y la Biblia dice que los hijos son herencias de los padres. Ay, carajo. Ese día parecía que todo se iba a acabar, pero Dios tenía un plan con esos muchachos. Son muchos los testimonios que tengo de experiencias vividas en el ministerio predicando. Y la gente se pregunta ¿Cómo lo vas a hacer? Voy a Caguas a predicar. Llegó a un caserío. Creo que era Caguas. Sí, Caguas. Era que se llamaba algo así. Llegó a otro caserío después de que vamos allá. Cuando estoy que voy a administrar un chamaquito de unos 13 años por ahí. Yo no creo que llegara ni a 15 años. honestamente como 1, 13, 12, 14 años es quien me recibe en la entrada del caserío. El niño con un radio en la mano. Bueno, el pastor Joel Torre andaba conmigo y Christian si me está escuchando acá. Y los pastores de York, Pennsylvania, de la Asamblea de Dios que fue los que me llevaron a mí para ese evento de ahora que estoy hablando. y cuando estoy allí presente que entramos en la vano, el chamaco viene con la pistola en la mano y agarra el radio y dice, con el radio en la mano, era, llegó el hombre, baja los cristales, yo bajo los cristales de la vano. con mucho respeto y dice, llegó unión. Yo me digo, no, me juro unión. Entro al caserío y voy a predicar. Estoy predicando. El Espíritu de Dios comienza a fluir. Cuando estoy ministrando, un helicóptero llega y se para frente al caserío con una luz y la luz comienza a darme donde yo estoy predicando. Porque ese caserío estaba muy caliente en ese lugar donde yo fui. Me han pasado muchas cosas, pero yo no conocía nada. Estoy yendo por primera vez. Claro. Cuando estoy fluyendo en el Espíritu, yo observo que el helicóptero me tiene la luz encima. Estoy predicando en Puerto Rico. Y le digo a la gente, yo quiero que todo el que quiera aceptar a Cristo, ahí en su casita donde me está escuchando, porque son residenciales, usted apague y prenda la luz. Yo comencé a predicar y cuando yo dije quién quiera Cristo en su corazón, la gente apagaba y prendía la luz en sus celulares. O sea, te estamos escuchando. De repente, veo un jovencito caminando. Le llamaban el cojo. El cojo era un chamaquito, jovencito con 27 muertos y 17 años. Ya ha matado 27 personas el muchacho con 17 años. Tú puedes imaginarte y yo estoy predicando y le digo al tipo, Cristo te ama. Se queda mirando. Le digo, Cristo te ama. El cojo tiene 8 pulgadas menos en un pie. Camina empinado. Todo el mundo lo conoce en el caserío. Lo miro y le digo, ven, siéntate en una silla. Los panas de él salen del punto y se acercan donde yo estoy. Tienen las almas encima en las manos. Lo que pasa, perdóname por la expresión que voy a usar. Este grupo de locos que son dicaronos bacanos porque métase a los barrios a predicar donde no te van a la ofrenda. Métete donde nadie tiene que darle a ellos. Métete ahí que ahí hay que saber el poder de Dios de verdad. Hay una necesidad donde hay que llevar la palabra de verdad. Y yo estoy ministrándole allí. Y al muchacho le digo, dame tus pies. Oro por los pies del tipo. Tiene ocho pulgadas menos un pie. El pie le crece. Todo el mundo se alarmó en el caserío. La gente comenzó a salir. Le creció el pie al cojo, le creció el pie al cojo. Le digo, camina. El tipo comienza a caminar ante la gente. Para atrás y para adelante. Para atrás y para adelante. Para atrás y para adelante. Cuando él comienza a caminar delante de la gente, comienza la gente a vociferar. A vociferar. Le creció el pie al cojo, le creció el pie al cojo. Lo siento de nuevo y le digo, Cristo te ama. Me dice, papi, yo quisiera entregarle mi vida a Cristo, pero yo no puedo. Digo, ¿por qué? Me digo, ¿por qué? Mi papá maltrataba a mi mamá y a mi papá lo mataron y a mi mamá la violaron delante de mí y yo me he criado solo aquí en el caserío con los muchachos, la gente dándome comida. Yo lo miro. Le digo, mi rey, pero eso no hace diferencia, Cristo te ama. Dios quiere cambiar tu vida. Chamaquito, se ve en esta necesidad y vuelvo y le digo, entrégale tu vida a Dios y él comienza a caminar y se ve caminando normal, pastor. 17 años, cojo de nacimiento y de repente se ve que camina con los pies correctamente y comienza a correr y los muchachos que estaban con él allí, lo del punto, uno con otro se miraban entre ellos y me miraban a mí. Como quien dice, ¿quién es este tipo? Que sanó al cojo. Seguí predicando. Vuelvo y llamo, cojo. Quiero volver a orar por ti. Le digo, mira, Dios te está dando una oportunidad más. Entrégale tu vida a Cristo. No, papi, yo no puedo. Digo, siéntate en la silla, patrón. Déjame verte los pies. Le tomé el pie, le dije, ahora el pie va a echar para la nueve pulgadas. Como señal de que con Dios no se juega. Wow. Cuando tú decidas entregarle tu vida a Cristo, el pie te va a crecer solo y entregarte al Señor. Yo no entendía por qué Dios estaba haciendo eso. eran ocho y se le fue una más nueve pulgadas. Cuando tú ves esto, este tipo de experiencia como ministro, que tú llegas a los lugares a predicar y tú ves lo que Dios está haciendo, es porque viene un cambio. Yo estaba en Capotillo en República Dominicana y un tipo me jaló un revólver 38 para entrarme a tiro delante de todo el mundo en Capotillo. Yo predicando y el tipo jaló el revólver para hacerme así de pararme. Entró una multitud de personas y yo arriba del altar, Dios me reveló cuando el tipo sacó la pistola allá atrás en lo último, el 38. Venía para arriba de mí y nadie se estaba dando cuenta porque había demasiada gente y lo único que le grité fue Gadareno hoy Dios te va a libertar, ven que Cristo te ama y el tipo salió corriendo. Yo recuerdo que quien me invitó pastora mía a ese evento fue el pastor Juan Miguel Rosario y ellos pueden testificarlo de que estando en la campaña nosotros predicando los tígueres iban allá y decían no sabemos que lo que tiene el tipo ese que predica pero tenemos que cerrar lo que estamos dejando tenemos que cerrar todo y dejar de hacer lo que estamos haciendo y cerrar el punto para venir a escuchar la palabra de Dios porque ellos decían que mientras ellos estaban preparando el material la roga en el capotillo yo predicando una 42 el Espíritu de Dios lo tocaba a ellos y les dejaba saber que Dios lo amaba a ellos y a veces nosotros estamos tan cómodos en una silla en una plataforma como esta quizás sentado perdiendo el tiempo matándonos a ver quién es más santo que quién o quién va a llegar más lejos que el otro mientras la gente en nuestros sectores se están perdiendo y lo que necesitan es una palabra de fe una palabra de vida o una palabra de aliento pastor si valoráramos si valoráramos un poco más la presencia de Dios las cosas cambiarían son tantos los milagros que yo he visto tantas las experiencias y el Espíritu de Dios queriendo sanar a las personas queriendo libertarlos y transformarlos es un toque del Espíritu Santo lo que nos hace falta para que podamos ver lo que Dios es capaz de hacer con nosotros bendito Dios